¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Arrancamos esta sección de noticias porque tenemos dentro del equipo de la semana cartas muy interesantes. Salah, Martínez, Chiellini, Milinkosavich, que por cierto su carta headliner tiene ya media 90. Por ahí John Cancelo, Telani, Mkhitaryan, Soucek y bueno, los demás bastante normalillos. Sin embargo, bueno, lo que más destaca es Salah, Martínez y John Cancelo como candidatos favoritos a que te salgan en tus recompensas de FUT Champions. Y en otras noticias tenemos la imagen, el diseño mejor dicho de las cartas Future Stars que comienzan el viernes. La verdad es un diseño muy bonito. Me encantó honestamente. ¿Qué te parece a ti? Creo que en lo personal se ven súper súper padres ese tipo de color como que degradado, como que así difuminado. Se ve bastante bien tipo arco iris, ¿no? Ahí está el diseño de las cartas Future Stars. Y cabe señalar que el día de hoy no tuvimos ninguna carta especial en SBC ni mucho menos. Pero sí tenemos un SBC aquí que dice desafío de la FGS. Y bueno, nos va a entregar un pack de jugadores variados especiales. Tiene una duración de dos días y vamos a ver qué está pidiendo por este SBC. Nos está pidiendo nacionalidades o regiones mínimo 9, clubes mínimo 6, jugadores del mismo país o región máximo 2, jugadores especiales mínimo 1. Una calificación del equipo de 75 y una química de 90. Según Food Bean, este desafío cuesta, bueno, 5 mil monedas. Y bueno, te dejo en pantalla un ejemplo de lo que podría ser este desafío. Y también tenemos dentro de los objetivos la carta de plata especial que siempre sacan en el equipo de la semana. En objetivos, obviamente. Y bueno, ya sabes, ¿no? Ganar tres partidos en el desafío de sala de plata. Anotar ocho goles en sala de plata. Y asistir seis goles en sala de plata. Ahí tienes los objetivos. Y si te interesa coleccionarlo, adelante. Y bien, amigos, creo que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Sinceramente, no salió algo realmente súper, súper top. Pero bueno, está sobre todo el hype del viernes de los YouTube Stars. Y bueno, ahí el equipo de la semana. Te deseamos mucha suerte, unas recompensas. Ojalá te toque algo que tú esperes. Un Salah, que es lo más top. Sin embargo, tampoco es un equipo de la semana súper, 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 súper padriurex, ¿no? Creo que es un equipo de la semana normalón. Así que, bueno, yo me despido. Cuídate mucho. Recuerda que estamos en directo todos los días a las 11 de la mañana por Twitch. Te espero. Y nada, suscríbete, dale like. Y yo me despido. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!